Para tal efecto le voy a pedir a la Secretaria General del Consejo que se iba a pasar la lista del caso. Hoy es 8 de noviembre del año 2016. No tenemos acta todavía para aprobar porque la otra sesión ha sido muy cercana. Queda pendiente para la siguiente sesión. Bueno, pregunto a nuestra Secretaria General del Consejo si tenemos algún despacho. ¿Algún documento de la cuenta del Consejo Municipal, señor Alcárez? ¿Algún pedido por escrito? ¿Algún pedido por escrito? ¿Algún informe en mesa, en sala, en que quiera hacer un informe? Sí, señor Alvaro, que tiene usted que usar la palabra. Gracias, señor Alcárez. Traigo la preocupación de los vecinos de República de Panamá con Angulo, donde hace algunos años era mi barrio. Hay gente que me ha buscado preocupado por la división que se ha hecho en República de Panamá para el no ingreso a Angulo, de norte a sur, en la que obliga a muchísima gente que vive por esa zona a irse aproximadamente hasta el 28 de julio o antes del 8 de julio de Agüentemú y regresar hacia el sentido donde se encuentra UOM y agarrar un semáforo de ida y un semáforo de regreso y se toma llegar a su casa 15 minutos en los semáforos. Yo entiendo que eso se ha hecho para regular un poco el sentido del tráfico y para evitar confesiones, pero lo que creo yo también es que se ha creado otra confesión innecesaria. Le desearía que se estudie mejor esto para que pueda la gente que vive en la zona esa poder empezar más libremente. Gracias. Bien, muchas gracias. Ninguna medida es absoluta en tanto se demuestre que puede mejorarse. En ese sentido me gustaría que usted pueda proporcionarle al señor Armando Mendoza la información del caso, cuántos vecinos son los que se han quejado, en qué circunstancias aprecian ellos que esto se da, en fin, todos los elementos necesarios para una toma de decisiones adecuada. Si hay algo que se puede mejorar, en buena hora. Nosotros siempre estamos dispuestos a mejorar las cosas y a seguir buscando la calidad de vida del ciudadano y la historia. Entonces, yo le pediría ese favor. Toda la información del caso funciona más no menos. Muchas gracias. No sé si tenemos algún otro informe. Si no tenemos más informes, procederíamos entonces a ir a lo que nos corresponde como orden del día. Vamos a orden del día, por favor. Un informe del día. Proyecto de ordenanza que aprueba el régimen tributario de los Arbiterios de Liqueza Pública, Barrio de Calles y Reconexión de Residuos Sollos, Partes y Camiones Públicos y Serenando para el periodo 2017. Al debate, recuerdo la palabra. Esto viene con un corticamio favorable, pero de todas maneras siempre hay la posibilidad de hacer algún tipo de comentario, y ese es el caso. Si no hay comentario, procedemos a votar a aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto de ordenanza. Quiero así expresarnos, señales de conformidad. Se aprueba por una línea de votos. Muchas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de ordenanza que establece beneficios sanitarios a favor de los vecinos de la calle Lima y avenida de Nantes de Canseco, del diciembre de Villanueva. De igual manera que como en el anterior proyecto, ofrezco el uso de la palabra. Sí, tiene la palabra la señora Patricia de Villanueva. Gracias, señor alcalde. No, esto de Nantes la hemos prorrogado simplemente hasta diciembre por el tema de los vecinos de la calle Lima y de Canseco durante la construcción del estacionamiento bajo la construcción de la tonalidad. Entonces, todo lo que se ha dado en diciembre, entonces ya el dinero ya podría ser normal. Muy bien, tenemos la proyección de que esta obra debe estar terminada los primeros días de diciembre, entonces, y entregada a la comunidad los primeros días de diciembre, entonces, hasta esa fecha correría este tipo de beneficios. Señor Sousa, usted ha levantado la mano, tiene el uso de la palabra. Gracias, buenos días a todos. Bueno, yo, siendo consecuente con mi voto anterior, voy a votar en contra. Gracias. ¿Cuál es la fundamentación para votar en contra, señor Sousa? Simplemente, el restaurante sigue funcionando en la calle de Canseco, el 6 de diciembre creo que ya se inaugura el estacionamiento. Yo creo que ya es innecesario dar una prórroga, sobre todo con todos los beneficios, tantos años que he sido beneficiados. Mi voto va a ser en contra. Gracias. Muy bien, que quede constancia de su voto en contra y de la posición que usted tiene. No sé si hay alguna otra intervención. Si no lo hubiese, procederíamos a votar. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor de aprobar este proyecto se iban a expresarnos ya de conformidad. Se aprueba por mayoría con el voto en contra del señor Sousa Lossio. Vamos al siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba la donación de 34 colchones y accesorios a favor y para un exclusivo de la compañía de bomberos voluntarios de la Flores 18, cuyo valor asciende a 26.379,42 soles según las características y demás detalles que obran la documentación sustentatoria y que forman parte del presente acuerdo de conformidad con las consideraciones expuestas. Al debate. Tiene el uso de la palabra de señor Sousa Lossio. Gracias. Esto se vive en la Comisión de Asuntos Jurídicos. Son 34 colchones que se van a donar a los bomberos. Esto viene a mérito de una petición de la compañía de bomberos número 28, Miraflores. Lo creímos pertinente. Los costos están de acuerdo al mercado y por unanimidad aprobamos esta petición de los bomberos. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Yo quisiera solamente hacer una precisión, que esto es un tema que nace desde la propia administración, desde la municipalidad, siempre buscando que los bomberos tengan la mejor calidad también en sus espacios, en sus guardas, en las cuadras que ellos tienen, en el lugar donde hacen estas guardias, mejor dicho. y lo que veíamos con el señor Javier Ergen es que los colchones que tienen ahí son colchones que están muy deteriorados y que tienen varios años de uso. Entonces, habría que buscar la posibilidad de darle una mejora en ese sentido. y esto se produjo de esa manera y ahora tenemos esta donación que estamos votando. Aquellos miembros del Consejo que estén a favor si no se presentan la conformidad, se aprueba por unanimidad de votos. Muchísimas gracias. Vamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que aprueba las bases administrativas y técnicas del proceso de oferta pública número 001-2016-MM para el otorgamiento de concesión de la iniciativa privada autosostenible denominada Prestación del Servicio de Bicicleta Pública en el Instituto de Miraflores y Sesión de Espacios para la Instalación de Publicidad Exterior elaborada por el Comité de Inversiones de la Municipalidad de Miraflores y de acuerdo a las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. El debate con el uso de la palabra tiene la palabra el señor Sousalos. Gracias. En este caso mi voto va a ser de abstención porque tal como lo dije cuando votamos por la iniciativa privada considero que en las bases se establece que el pago que va a ser el concesionario el que va a presentarse para esta propuesta establece que a partir de 4 millones de soles se empieza a pagar el 5% mínimo o puede ser más si es que alguien lo decide pagar más a la Municipalidad. Yo considero que debe ser a partir del primer momento que se presenta el postor no estableciendo un monto de 4 millones como mínimo para que empiece a pagar un porcentaje a la Municipalidad. Pero la idea me parece buena la idea de la exileta me parece una excelente idea pero por este motivo me voy a abstener en este caso. Gracias. Muy bien, ¿alguna otra intervención? Sí, señor Alberti tiene alguna palabra. Gracias. Señor alcalde, usted sabe mi posición respecto a las ciclovías. Yo siempre he dicho que no solamente se debe pintar de rojo la pista para hacer una ciclovía. Yo creo que debemos crear ciclovías. En este caso yo no estoy en contra de la inversión privada. Estoy al contrario. mi intención es a favor de la inversión privada. Sin embargo, lógicamente como este es un anteproyecto no existe en los lugares donde va a establecerse cada base de la que se va a otorgar ni tampoco cómo se van a hacer esas ciclovías. Acabo de presenciar hace cinco minutos el atropello de un peatón acá al frente de la municipalidad. Pueden preguntarle a la chica que dirige el tránsito de San Enago y conversaba con ella en vez de decir que el problema es que ni los peatones de los ciclistas cumplen con los semáforos los reglamentos se cruzan en rojo contra el tráfico en fin no respetan y eso es un problema serio si no existe una educación adecuada. Decía que este atropello ha sido de un peatón que cruzaba en rojo y una ciclista que iba en contra del sentido del tráfico en el arco y que debería pasar porque estaba en el arco el peatón miró al lado del tráfico y lógicamente la chica que venía en sentido contrario no se percató que estaba cruzando el peatón y lo atropelló. Los dos se cayeron los dos terminaron ríéndose al final de cuentas no era lamentablemente no pasó nada felizmente no pasó nada y pues este yo aprovecho esta oportunidad porque muchos distritos se cuelgan de nosotros de Miraflores y nos imitan y lo que pasa en Surquillo San Borja San Isidro y Surco es una desgracia es lamentable como se hacen ciclovías que causan muchísimos accidentes porque si los hay bastantes bastantes accidentes y como aquí en este proyecto no tenemos planificado todavía porque no es posible hacerlo ya que es un anteproyecto no tengo tengo mejor dicho tengo muchas dudas de que tenga este proyecto éxito no en cuanto a necesidad de crearse el proyecto para que llegue al servicio del público que si se necesita pero los ciclistas no respetan las ciclovías y van por cualquier lado y no usan las ciclovías y eso es lo lamentable mi voto va a ser de abstención señor Alcalde gracias el éxito se construye señor Alcalde el éxito no es un tema que se genere por una norma o por no tener una norma el éxito se construye y ese es un tema que nosotros estamos haciendo estamos proponiendo un sistema público de uso de bicicletas para alentar los viajes sobre todo de cercanía y que bueno que usted reconozca que otras municipalidades nos imitan y replican las cosas que nosotros hacemos cuando se replican las cosas es porque las cosas son buenas y que las cosas tienen un buen sentido lamentablemente las conductas de las personas son pues conductas que nadie puede terminar interviniendo si es que hay una mala conducta si hay un peatón que cruza en rojo o un ciclista que ve en contra eso es un tema que no afecta lo que es un sistema en sí mismo porque si pensásemos así inclusive hasta en los lugares más desarrollados del mundo no porque haya accidentes se van a prohibir las actividades las acciones o los medios de transporte ayer leía que una persona había sido empujada a las líneas del metro en Nueva York no por eso se va a suprimir o se va a suspender el servicio del metro en Nueva York entonces trayéndolo algo que es más pequeñito un sistema de préstamo de bicicletas para viajes de cercanía no podemos nosotros no alentar tenerlo porque pueda haber alguna persona que cruce mal por una calle o que no sea respetuosa con las señales o las reglas de tránsito todo lo contrario nosotros lo que estamos proponiendo acá es un sistema de préstamo de bicicletas que va a ser una contribución para luchar contra las situaciones de dificultad de movilidad que tiene nuestra ciudad y cuando hablo de nuestra ciudad hablo de la ciudad de Miraflores y de todo Lima usted es un privilegiado que viene con su vehículo particular pero no toda la gente tiene ese privilegio trasladarse o transportarse en nuestros vehículos de transporte público muchas veces es una odisea una cosa tortosa una cosa que cuesta mucho trabajo y lo que nosotros queremos por lo menos con un granito de arena es contribuir a que la gente tenga una mejor calidad de vida y que bueno si es que esto se puede replicar en el resto de la ciudad porque la idea es esa en todas partes del mundo existen en todas las ciudades desarrolladas existen este tipo de préstamos de bicicletas y no hay un tema que en el balance no sea positivo en nuestro balance creo que esto va a ser exitoso va a ser positivo y como dije al principio el éxito se construye muy bien señora Patricia del Río tiene usted una sola palabra yo creo que esto nos va a llevar a hacer en algún momento un reglamento de repente de sanciones porque hay que educar a la gente efectivamente y creo que eso nos va a dar un proyecto para poder reglamentar y poner algún tipo de sanciones o sea que la letra con sangre entra para poder regular y ver que esta gente no va a ir el tráfico no se cruce creo que ahí la gente va a ir aprendiendo poco a poco con sanciones de pleno muy bien en segunda intervención señora Adertis si yo entiendo perfectamente lo expresado por usted claro que si pero yo siempre he dicho dos cosas una hay que educar principalmente hay que educar y segundo hay que dictar normas que sean aplicables y en esto me refiero por ejemplo a las multas a las pancartas que han colgado por todas las flores referente a las alarmas de vehículos es espantoso como las alarmas suenan 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 y no evitan ningún robo porque nadie se le ocupa de ver si se están robando su carro o no yo estoy seguro de que la multa de 197 dólares no se la ha impartido a nadie y lo que yo iba a decir era educar mediante stickers localizar vehículos que suenan todos los días a toda hora y ponerles un sticker y decirles por favor regulen su alarma entonces esas son cosas que yo creo que deberían hacerse en que si se dice una norma el papel aguanta todo pero no no se logra nada entonces aprovecho la oportunidad para que nuevamente insistir en que se tome más en serio en todo caso el problema de los ruidos molestoso acá no tengo en ese momento a nuestro querido amigo el que nos gusta para que me apoyen en este pedido él es uno de los que sufre continuamente con esto estoy seguro tampoco que mi amiga Patrizio no ha regulado su alarma estoy seguro de eso creo que está usted confundido señor de Albertes y esa confusión lo lleva a esa duda que usted menciona estamos votando no un tema de generar un reglamento de sanciones o de cosas que puedan servir para mejorar la calidad de un control auditivo en las calles repito estamos votando por la generación de un sistema público de uso de bicicletas como parte de un aporte para la mejora de la movilidad desde el distrito de Miraflores usted dice que me comprende pero de pronto me saca un argumento que no tiene ningún tipo de conexión entonces creo que hay una confusión señor Sosa que usted aluso la palabra de la intervención y después le vamos aluso la palabra a la señora Patricia gracias complementando un poquito lo que señor Albertes y Patricia efectivamente hay que educar pero no solamente educar sino que hay que hacer ciclovías planificadas no ciclovías antitécnicas que llevan a estos hechos de atropeo esta ciclovía que hay en la avenida Larga es una avenida de un solo sentido y la han hecho una ciclovía doble entonces uno se pica por un lado y cuando cruza se encuentra por la bicicleta que viene del otro lado entonces ese es el asunto que las bicicletas no se han lamentablemente Lima no está hecho para hacer ciclovías y si la vamos a hacer la tenemos que hacer planificadamente y bien hechas no hacer por hacer eso es creo que complementa un poquito la idea del señor Albertes gracias muy bien quedó usted encomendado entonces señor Sosa para presentar un proyecto de mejora de ciclovías y lo espero en esta semana Zapata y Cerro de la vida volviendo un poco al tema quería contestar al señor Albertes si se está fiscalizando mucho yo he tenido varias llamadas de gente sobre las alarmas pero no viene al caso vamos al tema de las bicicletas yo lo que no quiero es que se desordene la votación estamos hablando de un tema A no de un tema Z muy bien algún otro tema sobre el punto muy bien entonces antes de votar queda constancia que esta semana nos va a presentar un proyecto de mejora de ciclovías el señor Sousa al ocio y procedemos a votar aquellos miembros del consejo que estén a favor sin hacer expresarlo en señal de conformidad se aprueba por mayoría con las dos abstenciones del señor Sousa al ocio y del señor de Albertes no tenemos más temas ¿verdad? no habiendo más temas que tratar voy a proponer a los miembros del consejo que se sirvan exonerar de la aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana y los miembros del consejo que estén a favor sin hacer expresarlo en señal de conformidad se aprueba también este pedido por una línea de votos muchísimas gracias se levanta la sesión